Mientras la FGR señala un segundo tirador en el caso Luis Donaldo Colosio y apunta al encubrimiento de Genaro García Luna, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que le otorgue el indulto a Mario Aburto y dar carpetazo final al asunto para poder sanar. Estados Unidos amenaza a Venezuela con restituir las sanciones petroleras que levantó temporalmente si no llega a arreglos con la oposición y respeta el acuerdo de avanzar en un cronograma electoral, revisar las inhabilitaciones y liberar a algunos presos políticos. Francisco Palencia es destituido como director técnico del equipo costarricense Sporting, tras una serie de malos resultados y tener al equipo en el último lugar de la clasificación del torneo clausura del Campeonato de Costa Rica. Los buquis anuncian residencia en Las Vegas a partir del mes de mayo. Esta será la primera vez en la historia de Las Vegas que un artista realice residencia 100% latino y en español.